Yo le honro, te acepto a ti, de genial, como mi esposa, y prometo ser tu bien. En la salud, y en la verdad. Amarte, y respetarte, todo lo que yo le he vivido. Yo le honro, te acepto a ti, de genial, como mi esposa, y prometo ser tu bien. En el próspero, y en la verdad. En la salud, y en la verdad. Amarte, y respetarte, todo lo que yo le he vivido. Que el Señor combine este consentimiento y realmente estábamos en Dios. Y cumplan ustedes su bendición, de Dios, a cada unir y a cada unir. Amén. 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 Amén.